Me siento muy agradecida de parte de la gestión del doctor porque realmente es una necesidad que nuestra institución inicial tiene hasta ahora. Y esta es una parte, pero aparte nos va a faltar el cerco, el piso y nuestro mobiliario, pero ya posteriormente vamos a estar también trabajando. Y estamos trabajando con la Paua, ellos también están poniendo la parte, están poniendo el trabajo, queremos solicitar también esto al gobierno regional, ¿cómo se llama esto? Sus motosierras para que nos pueda apoyar con gasolina. Nosotros tenemos las maderas para poder cerrar y sacar las tablas, pero ya vamos a ir también a topar puertas ahí, ojalá no nos niegue. ¿Qué más puedo decir? Gracias a la comuna, provincia. ¿Cuánto tiempo ya tiene esta institución educativa ahí en esta comunidad? De creación tiene en el 2012 se ha creado el jardín, ¿no? ¿Hace poco nomás? Ajá, el año pasado también ha funcionado, este año también, y así para el otro año, Dios quiera que sí, sí ha funcionado. Parece que la infraestructura, en todo caso el techo es de palma, ¿no? Y se piensa cambiar por calamina. Sí, ajá, les voy a contar, mi jardincito tiene 5 metros por 4, ¿no? Es muy chiquito, no hay el espacio. Tú sabes cuando trabajamos con niños necesitamos espacio para que ellos puedan desenvolverse, caminar. Recreación. Claro, claro. Y gracias a Calamimas en un espacio grande ya, pues, pero también va el trabajo de las autoridades, de los padres, para complementar el trabajo ya con, como lo vuelvo a decir, las tablas para hacer el cercado, ¿no? Pero al menos ya tenemos un techo. La importancia del techo es donde no mojemos, pues, ¿no? Y así, decirle más bien gracias a nuestro, este, alcalde. Muy bien, vamos a conversar en todo caso también con el presidente de la Pafua, amigo. ¿Cuál es el nombre mío? Miguel Mendoza Gómez. Sí, Miguel, este, como presidente de la Pafua también un poco contento por todo este apoyo que se viene dando la comuna provincial. Sí, me siento feliz, contento, para dar gracias al señor alcalde Miguel Pérez, que hemos solicitado apoyo, ¿no? A él y él no nos ha delegado. Le agradecemos a él vilmente porque demuestra su capacidad de gestión que siempre tiene humanitariamente con todos los pueblos, lo que está haciendo, ¿no? Y me siento tan contento para la construcción que necesitamos para los niños, ¿no? Y más es todo, necesitamos, ¿no? Y apoyo para construir todo. Y posiblemente, Dios quiera, ya va a estar construyendo esta semana aquí, como ya tenemos todo listo la madera, y agradecer sinceramente al doctor Miguel Pérez y a todos los equipos que le acaban en la gestión. Sí, sí. ¿Cuántos padres de familia tienen ahí? ¿Cuántos niños? Nosotros somos 10, 10 padres de familia, niños 13. Eso es todo lo que tenemos, nosotros estamos mencionando, posiblemente ya sigan aumentando los niños, ¿no? Para este año y el otro año.